Buenas noches, soy José Nectalí Marcillo Álava, estudiante del primer semestre paralelo a de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Laica de Loyal Faro de Manaví. Hoy le vengo a hablar sobre el tema epidermolisis bullosa. La epidermolisis bullosa es una afección poco frecuente, comprende un grupo de alteraciones genéticas que se evidencia por lesiones ampollares en la piel y las mucosas. La curación de las heridas ocasionadas puede dejar cicatrices. En pocas ocasiones la ampolla contiene sangre porque es profunda y los médicos pueden tomar una muestra de piel e identificar la epidermolisis bullosa y observando en el microscopio. La clasificación de la epidermolisis bullosa puede ser adquirida y congénita. La adquirida ocurre en la quinta década de la vida y la congénita se presenta en la etapa neonatal. Y existen tres subtipos básicos de la epidermolisis bullosa. Está la epidermolisis ampollosa simple, que la afección se encuentra a nivel intraepidérmico, la epidermolisis ampollosa de unión, la afección es a nivel intralaminar, la epidermolisis ampollosa distrófica, en este caso la alteración es a nivel de la capa subliminar densa y en todos los casos afecta el colágeno séptimo. La presentación clínica. El síndrome de Kindler se manifiesta con ampollas de distribución acral, fotosensibilidad en periodo neonatal e infancia, poiquilodermia y telas y enactasias. Señales de infección. Estas pueden ser enrojecimiento y calentamiento alrededor de una área abierta de la piel, pus o descarga amarillenta, formación de costra en la superficie de la piel, una línea o raya rojiza debajo de la piel que se esparce hacia afuera del área de la ampolla, una herida que no cicatriza, fiebre o escalofrío. Tratamiento de la infección. Estos pueden ser una solución para enjuagar la herida, un antibiótico en un momento, un antibiótico oral para reducir el crecimiento de bacterias, una cubierta espacial para las heridas o úlceras que no sanan. Muchas gracias. 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 Gracias.